El vehículo chino de 20 mil pesos que ha causado sensación no cuenta con elementos de seguridad necesarios para circular por las calles de Guanajuato, explicó el presidente de la AMDA, Arturo González Palomino. Se trata del Changli S1 Pro, un vehículo eléctrico fabricado por la empresa automotriz china Changshu Shili Car Industry, que se especializa en la fabricación de triciclos y vehículos pequeños. Arturo González Palomino, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores de Guanajuato, explicó que este auto chino no cumple con la norma internacional y mexicana en estándares de seguridad establecidos en nuestro país y tiene desventajas, como El precio se puede casi triplicar debido a los costos de importación y transporte desde China. No es apto para viajes largos. La autonomía de carga es de apenas entre 50 a 100 kilómetros. La velocidad máxima es de 40 kilómetros por hora, por lo que incluso no sería seguro si transitara en las principales avenidas de Guanajuato y del país. Las leyes de movilidad ya exigen que los vehículos tengan algunas características, por ejemplo, el tema de frenos ABS, el tema de la estructura del mismo vehículo, pues no podría circular por las calles. Algunos dicen, bueno, pero podría entrar como una moto o como un vehículo alterno, pues sí, podría entrar como un vehículo alterno que solo pudiera circular en alguna parte de la ciudad. Por ejemplo, estuvimos investigando en algunas provincias, en países asiáticos, que les permiten circular en el centro histórico y solamente en algunos lugares, bueno, en el centro de la ciudad, en algunos lugares donde la movilidad es complicada, les permiten estar circulando este tipo de vehículos, que aparte son totalmente eléctricos. El tiempo de carga es de aproximadamente 8 horas. No puede circular en México debido a que no cumple la norma NOM 194, donde se establecen los dispositivos de seguridad requeridos para vehículos ligeros nuevos. No cuenta con frenos ABS, ni bolsas de aire, ni la NOM 195, sobre las especificaciones de seguridad para productos de hierro y acero. Al no tener un distribuidor oficial, no hay quien se haga cargo de reparaciones ni autopartes. Hoy en día solamente se maneja a través de la plataforma Alibaba la compra de estos vehículos, pero bueno, pues si van a comprar un carro de este tipo de 20 mil pesos, pues a lo mejor muchos amigos que les gusta el Golf o algunos sistemas de movilidad dentro de algunas colonias o algo, dentro de la colonia, pues podrían hacer uso de este tipo de vehículos para poderse mover dentro de la misma colonia. Pero en espacios públicos, pues tendrían que cumplir con la normativa. El presidente de la AMDA, Guanajuato, señaló que la asociación buscaría importar este auto, siempre y cuando no afecte los derechos del consumidor. Los distribuidores de automotores tendrían que ver si pudieran importarlo y que no tuvieran ningún problema legal, y lógico, sin afectar a los derechos del consumidor. Por ejemplo, el día de hoy, bueno, tenemos a Profeco muy insistente y lógico, nosotros trabajando junto con Profeco para cumplirle a nuestros consumidores. Pero no todo es negativo, ya que este vehículo tiene ventajas, como que es un auto eléctrico y aparentemente económico. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.